¡Suscríbete al canal! En la temporada, pero en esta ocasión en normal Hice el otro día una 45 Y eso me contó como récord Vamos a intentar ir un poquito más rápido Vamos a ir a por una 50 a ver en esta ocasión que tal nos desenvolvemos Ya que hemos conseguido hacer en la temporada Una 63, una 50 debería ser Bastante asequible, así que vamos para dentro Vamos allá, venga Ya veis que vienen Fantasmitas, que no les tenemos mucho aprecio Pero en este nivel, yo creo que Fijaros como caen de rápido No los fantasmas Sino el resto, me refiero Ya veis que al menos no hay No hay rival por ahora Pitecitos, ahí todos Nos metáis en mi camino Vamos a seguir a vuestro Joder, mira Aquí tenemos el primer élite Iba a decir a ver si encontramos algún élite Y algún grupo grande de enemigos Y dicho y hecho Aquí los tenemos Cuidado con la explosión Bueno, me la ha comido del lleno Otro élite con cadenas esta ocasión Necesito un grupo de enemigos Y por aquí arriba Hay Oh, oh, oh Esta zona Elegante Vamos a ver que es esto Canalizador Lo pillamos ya Y a ver si conseguimos así cargas Metemos aquí un Solting Glau Y en cuanto estemos a punto de morir Salir Y recuperar vida Eh Con el canalizador Podemos volver a echar Sin tiempo de espera El El Arconte Y ahora por este Carga la fosa pestilente Buah, que barbaridad Como se nota El potencial De nuestro personaje Con tantos niveles de leyenda Acumulados Nah Por aquí no me gusta tanto Aunque hay un elite Porque aquí seguro Que se me juntan varios Así consigo que caiga Ahí está Justo antes de que se me acabe El Arconte Muy bien Otra plaza grande Donde se suelen acumular Bastantes enemigos Y oye Bastante rápido Vamos Oh No quería cambiar ahora De nivel Ya veis que ahí tengo El portal para cambiar De nivel de falla Pero estos niveles Pero estos niveles Me suelen gustar mucho Porque tienen Muchos grupos de enemigos En esas zonas Aquí ya por ejemplo Este Esta otra parte De la falla Es más pasillera Vamos a decir Que se suele decir Necesito más poder Y es más difícil Que juntemos enemigos Algo favorable Para nuestro Personaje Madre mía Y dónde está ahora El último recoveco Al que voy a mirar Vamos a hacer que venga Con nosotros Es que no hay enemigos Ahora Vaya diferencia Con el otro nivel Y este Ya veis Me tengo que quedar A acabar con este Para ganar La experiencia Que me va a soltar Con esas esferas moradas Bueno Desde luego Con lo que nos estamos Encontrando por aquí Un récord de tiempo Bueno Bueno No vamos a hacer Pero ya veis Que para completarlo Más que suficiente Aquí Esta zona Si que era buena Tenía que haber avanzado Igual rápido Hasta encontrar Esta zona Mierda Aquí vienen Justo enemigos Vamos Nos quedamos a saco A darles He gastado la pócima Pero porque sabía Que podía acabar Con ellos Otro nivel También es De poco sitio Pero Aquí igual Aquí igual Si se nos juntan Varios Juntaros más A ver si A ver si templario Nos acerca Más gente A la burbuja Que bueno Aquí Vamos Que activamos Ya al guardián Ahí está Vamos a ponerle Pues bastante vida Le quitamos Un cuarto de vida Con el primer Arconte Pero bueno Esto no ha hecho Más que empezar Porque ahora Vamos a darle Mucho más fuerte Espero quitarle Hasta al menos Que le quede Solo un cuarto de vida No Incluso matarlo Matarlo Nos da tiempo Matarlo Y ahí está Nos ha sobrado 8 minutos Y 16 segundos Para completar La falla Unos cuantos Legendarios Para nosotros Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer También con Con esta mujer Porque es un nivel Muy bajo Fijaros que esto Ya nos da 0% O sea Ya no tenemos Ninguna probabilidad De que este Mejore Sin embargo Nos da la opción De dar al botón No entiendo Eso por qué Puede ser Con estos Tenemos un 1% Había alguno Que tenía Algo subido Pero no mucho Y con ese Es con el que Quiero Probar A ver Este lo tenemos En 60 60 y 12 Venga Pues vamos a subir Esta con un 60% Probabilidades La primera Que ha fallado Fallada también Esto es imposible Ya ¿Qué está pasando? Venga Por lo menos Hemos conseguido Subir un nivelito Y nos vamos De vuelta a la ciudad A ver que hemos conseguido Y que hemos recaudado En esta falla De nivel 50 Lo primero de todo Cerrar la falla Fijaros Récord personal Aquí está 50 No se nos ha mantenido Es lógico también El récord que teníamos En la temporada Vamos a identificar Los 5 objetos Que nos han tocado Legendarios Fijaros que es otro Cubo Otro dom de Ramaladni Perfecto Porque no sé Si tenía Si me quedaba Alguno Si Me quedaba Alguno Me quedaban 12 Ahora tenemos Ya 13 Y lo demás Que hemos conseguido Escudo De tormenta Y el objeto Que lleva También El El templario Vamos a ver Esta hace 9% De daño 5 de velocidad De ataque Y 9 tiempo Reutilización No Es mejor El que ya dispone El que ya tiene Equipado Así que Nos toca Reciclar Absolutamente Todos los objetos Vamos a guardar En el En el alijo Bueno Y hasta aquí Va a llegar El capítulo 2 Ya habéis visto Nivel de falla Superior 50 Ha sido bastante Bastante fácil Pero hemos visto Que no está contemplando Esos récords Que teníamos En la temporada Así que vamos a intentar Subir también El máximo posible En normal Para llegar A ver si conseguimos Llegar al top Al top 1000 De los servidores de Europa No sé ahora mismo Cómo están Vamos a verlo En normal Mago en solitario Vale Para poder entrar Necesitaríamos hacer Una 54 Acabamos de hacer Una 50 Y con la 63 Que hicimos Bueno Subiríamos bastante La verdad Subiríamos bastante No hay tanto nivel Como lo había En la temporada Aunque sí Que es verdad Que el máximo Está en 80 Que era prácticamente Lo que ya estaba Así que bueno Como os he dicho Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Si es así Acordaros del like El dedito para arriba Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!